¡Es hora de ponerse en camino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos han dado en el depósito de munición! ¡Les hemos alcanzado! ¡Ya son nuestros! ¡Están acabados! ¡Busquemos otro objetivo! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Vehículo enemigo destruido! ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos alcanzado al enemigo Vehículo enemigo destruido Hemos alcanzado al enemigo 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 Hemos alcanzado al enemigo